El titular del juzgado C de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera, les dio a conocer el motivo de su detención a cerca de 20 personas capturadas por hechos ilegales cometidos en la municipalidad de Chinautla. La audiencia indagatoria se desarrollará en los primeros cinco días de agosto. Familiares y amigos del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, permanecerán diez días en la cárcel. El martes 1 de agosto iniciará la audiencia de primera declaración ante el juez de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera. En esa delegida judicial se discutirá si se acepta la solicitud del Ministerio Público que sean investigados por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y fraude. Según la investigación preliminar, se creó una empresa ilegal para que se captara 13 millones de quechales de febrero a marzo de 2011. Entre los indicados, un cantante y la esposa del exjefe Edil de Chinautla, Arnoldo Medrano. El exfuncionario será citado para esa nueva acusación de cargos penales en el juzgado de mayor riesgo. La audiencia indagatoria iniciará el 1 de agosto. Se le dará unos días a los favores defensores para pedir copias de la acusación y analizar los documentos respectivos. El Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad al diputado Gustavo Medrano por estar vinculado en este nuevo caso. Por casi 30 años, Arnoldo Medrano, su esposa y el resto de su familia mantuvieron el control de la municipalidad de Chinautla. Pero, ¿cómo fue que esta familia logró tener tanto poder en ese municipio? De un lado, hay una mayoría en el consejo, como ya fue indicado por la señora fiscal, de siete concejales. Cuatro están vinculados a la familia Osorio, la propia esposa, Osorio Vázquez, la propia esposa del señor Arnoldo Medrano. Como concejal, pero también tres de sus parientes crean empresas hacia el mes de octubre del 2008. Seis de las siete empresas fueron creadas en quince días. Y después, ¿de qué manera? Con todo ese control que se tiene, se adjudican las obras a esas empresas recién constituidas. Siete contratos que ascienden a la suma de 25 millones de quetzales de la constitución del fideicomiso. Esta es la primera fase de la investigación, la cual el Ministerio Público dio a conocer que se solicitará a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad al hijo del exalcalde Gustavo Medrano, diputado del Congreso de la República. Por otro lado, no se descarta el involucramiento de otras municipalidades en la red Medrano, que podría conocerse en una segunda fase de la investigación. Por este caso, fueron capturadas 18 personas este día.